balance petro 2 columna de germán vargas llenas si el balance en el gobierno en el frente económico al que me referí la semana pasada es desastroso no lo es menos en el frente social y político y en particular de la seguridad y la paz total comencemos por los indicadores de pobreza sobre los cuales quiere construir el señor petro su narrativa de éxito de sus políticas públicas la verdad es que poco nada tiene que ver petro con este desempeño por lo menos hasta el 2024 cuando anticipó que comenzaremos muy a nuestro pesar a ver de procesos fuertes porque la verdad es que los movimientos en la tasa de pobreza están estrechamente ligados a los cambios en la tasa de desempleo cuando ésta sube como es obvio cae el ingreso de los hogares con lo que sube la tasa de pobreza en 2020 la tasa de pobreza subió el 35,7 al 42,5 por ciento porque la tasa de desempleo se ha subido del 10,9 al 16,7 por ciento desde ese año la tasa de desempleo ha venido cayendo producto del crecimiento de la economía en 2021 y 2022 lo que generó reducciones de la tasa de desempleo por dos años consecutivos 13,8 por ciento en 2021 11,2 por ciento en 2022 sin embargo el estancamiento económico observado en 2023 resultado en buena parte de las medidas del propio gobierno empezó a subir la tasa de desempleo desde agosto de 2023 por lo que con seguridad las cifras de pobreza se revertirán este año entonces nada de sacar pecho con este indicador mal en el tema del empleo y también mal en el frente de la reducción de la pobreza estos dos años si sirvieron para acabar con el sistema de salud sin necesidad de reforma legal el gobierno ya consiguió estatizar el sistema tras haberlo asfixiado la salud de siete de cada diez colombianos está hoy en manos de entidades controladas por el gobierno el balance no podría ser peor las quejas se han multiplicado ya vamos por más de 50 mil mensuales la vacunación elemento clave del sistema de prevención ha caído en todo el territorio nacional 185 mil casos de dengue reportados dan cuenta del fracaso de la nueva política y lo peor la parte de medicamentos que terminarán una catástrofe sanitaria responsabilidad exclusiva del gobierno ni qué decir del fracaso con el piloto de la salud de los maestros hasta ahora intocables las deudas del sistema siguen acumulándose y la siniestralidad ya superan 112 por ciento todo esto a pesar de haber implementado la política de giros directos que nos vendieron como la solución a todos los problemas y con crear este balance negro sin referirme a la malograda paz total después de 28 acuerdos las negociaciones con el nn se encuentran paralizadas por causa de las exigencias de este grupo que ha resuelto apretar y humillar al gobierno fijando lazos perentorios para que le levanten el estatus de terroristas y el estado pase a sostener así mismo me pregunto en qué consistirá la propuesta económica secreta acordada con ellos y su compromiso de viabilización qué será lo que realmente se está negociando y ya se entregó en esta mesa el modelo económico la propiedad privada la constitución nacional esta semana también tenemos en el menú de la paz total un paro armado indefinido del nn en el chocó donde al igual que en el cauca y en todos los sitios donde tiene presencia ya gobierna el secuestro de 100 soldados de élite en el guaviare por una agrupación campesina claramente controlada por las disidencias de las faras un episodio bochornoso para las fuerzas militares todo en medio del cese del fuego que por lo visto sólo opera en una vía no hay un resultado concreto en ninguno de los nueve frentes de negociación con esas organizaciones de narcotráfico y como es natural los cultivos de droga crecen exponencialmente alcanzando la cifra de 250 mil hectáreas este y la pérdida de control en más de 30% del territorio son los reales resultados de estas negociaciones de la paz total en esto no hay que engañarse hemos retrocedido 25 años en tan solo dos con razón la gran mayoría de colombianos siente que su principal preocupación es la inseguridad que estamos perdiendo el territorio y que la paz va por muy mal camino de lo económico se alteremos con enorme esfuerzo a partir del 2026 pero el legado de petro en los temas de orden público será irreparable pero no todo son malas noticias esta semana tuvimos la visita de harry y megan y también el cabezazo de cambiar el escudo nacional